Hola, estamos en la rodadora, en la exhibición Biodiversidad. Estamos con nuestros compañeritos. Valeria, Angie, Samuel, Dilar, Azul. Y mi nombre es Blanca Rentería y estamos aquí invitándolos para que vengan a la rodadora. Y a ustedes, ¿qué les gustó más de aquí, de esta exhibición? Calejos. ¿Y a ti? El serpiente. ¿Y a ti? Las mariposas. ¿Y a ti? A mí, las mariposas. ¿Y a ti? Para mí, las mariposas. Las mariposas. Los invitamos para aquí a la rodadora, para que vengan y disfruten. No, 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 no. ¿Y a ti? Vas a ti. Ládias. Biaset. ね. Biaset.